Buenos días jóvenes, bueno pues vamos a ver, quiero que veáis el tamaño de estas, de estas tortugas vamos a coger, esta es una hembrita de traquemis, vamos a cogerla para que la veáis mirad el tamaño de mi mano y mirad el tamaño de la tortuga es algo, bueno mirad, es algo espectacular bueno, se ha enfadado nada, vamos a darles de comer, me acaba de morder una a ver que no te gusta esto, no acabamos de lavarle el terrario a ver, si, muerde, la verdad es que muerde, pero la otra, coño, si es que muerde pero la otra, la traquemis que habéis visto antes, esa muerde bastante fuerte me ha pegado un viaje en el dedo, no sé si se ve está coloradito bueno, vamos a darles, como siempre, les damos una vez a la semana a estas niñas están todas por ahí abajo y ahora están empezando a salir por ahí abajo esta boina ahí están las grandes esa es tremenda vamos a ver, vamos a ver mirad 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 como, como comen las salchichas pegan unos bocados pero impresionante toma a ver si viene la grande mira, vamos a dársela a la grande mira, vamos a dársela a la grande esta viene aquí, esta me va a morder también a mí que no, mi dedo no es la salchicha es la salchicha claro no, es impresionante los bocados que le meten a la salchicha a ver, si viene es la grande pero es que la grande se ha escondido se ha debido de asustar bueno, para que veáis como comen esto ya os digo se lo damos una vez a la semana no está bien ahora en verano menos allí esta boina allí ah esta me acaba de morder que no, Tomás, que no que no es el dedo, que es la salchicha ahí se la he llevado vamos a darle mirad, mirad que peleas tienen por la salchicha mirad tiene unas peleas tremendas por la salchicha y mirad lo que ha durado eh mirad lo que ha durado la salchicha vamos a partírsela aquí viene la enana toma, anda es que tiene una boca la tía y esa cualquiera se mete con esa pero veis es impresionante bueno pues nada que que aquí veis el vídeo de las tortugas que están de lujo mirad tiene una lucha una lucha por las salchichas toma enana estas es que son más pequeñitas esas son más pequeñas esas son tienen un tamaño como boina más o menos a ver, toma oye pues mirad si me ha molido fuerte eh mirad mirad me ha hecho sangre lo veis ahí si me ha pegado un buen bocado si yo decía que estaba coloradito pero no me ha pegado un bocado bueno pero nada tampoco hace mucho daño ¿sabes? o sea es es bastante más fuerte esto que lo de los Tokai los Tokai el otro día me mordió y tampoco es para tanto pero mirad mirad la lucha que tienen las las bichas eh y la grande es que no hay un dios que se meta con ella porque esta es que es tremenda vamos a darles otro poco a cada una a ver, toma ahí y es que encima como se lo meten hasta el fondo pues entonces da igual que sea mi dedo que sea la salchicha toma y esta ya se la he comido es que esa es grandísima bueno pues nada como veis aquí esa no quiere comer y abajo ahí esta boina ahí abajo y nada vamos a darle hija de mi vida bueno vamos a echarle dos trocitos más le echamos dos trocitos más tú toma enana bueno le echamos ese trocito y nada que eso que están aquí de lujo ahora ya llega el calorcito y nada disfrutaremos un poco más de ellas porque es que en invierno se meten para abajo cuando hace frío se meten abajo y nada y no hay manera de verlas bueno jóvenes pues nada espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mi y nada nos vemos en otro vídeo venga chau